El segundo libro que publiqué se llama La sola materia porque es un libro donde de pronto cobraron gran presencia para mí las actividades más pequeñas, lavar, planchar, fregar, limpiar el polvo, hacer camas, poner la cafetera, servir comida para los amigos, para la familia, esa épica gloriosa, irónicamente, de tantas mujeres y de algunos hombres que son el engranaje que permite que el mundo se sostenga, porque esas diminutas tareas permiten después que se hagan grandes cosas. Y se llama La sola materia porque intenté que la materia estuviera sola, que pudiera hablar, que yo pudiera escucharla. Quizá es un esfuerzo imposible, seguramente. A veces la ironía en el libro creo que tiene que ver con eso, con que me doy cuenta que no es posible, que es una superchería. Pero lo intenté, lo intenté lo más honestamente que pude. Y este es un poema para fregar escaleras, para fregar pisos, para, con el agua, borrar huellas y también construir un espacio de belleza, ¿no? Como hacen tantas mujeres fregando escaleras todos los días, arriba, abajo, abajo, arriba, y así el mundo camina. A veces sé que soy como reina del mundo porque tengo el don del agua en exclusiva y puedo borrar del suelo de mi casa a la huella de los rostros que ni intuyo, la sombra de los sitios que ignoro, todo aquello que nunca será mío en ningún caso, bajo ninguna condición. En la casa que habito, y también en mi cuerpo, derramo a borbotones el agua más amarga, cuyo canto oscurece las voces escondidas en las jícaras, cántaros y botellas de luces. También por el pasillo analizo en detalle los lugares con trampa donde puedan quedar las voces que no escucho, las que atesoran su eco, su sonoridad. Esto siempre me ocurre cuando ando de limpieza, cuando el agua, insistente, revela su figura, cuando suena en estruendo y corre contra el tiempo, contra las escaleras, cuando sale deprisa del caño que la guarda, cuando arrastra la sal que se fue acumulando sobre aquellas antiguas marcas del origen. De este libro también otro poema que quiero mucho porque, bueno, de alguna manera están la madre, la abuela, la tía, la prima, todas esas mujeres, a menudo silenciosas, que han construido también quien soy, ¿no? Y las nombro porque hay una genealogía de lo menor, porque ellas no han tenido voz o su voz ha sido casi inaudible y he sentido la suerte y la responsabilidad de poder decir, y a lo mejor ojalá, algo de su eco que esté aquí, ¿no? Así que de este mismo libro la sola materia. En mi casa hay también un baúl escondido, como en todas las otras que conozco, donde duerme en su ovillo, en su silencio, la edad de la apatía, la renuncia a las cartas, las fotos, los retales del tejido que ilvan a nuestra historia. En el mío aparecen cosas de lo más raro, desechadas por orden del sentido común, abandonadas a su propio mutismo, discreción, a su sola materia en proceso comunal de deterioro, amontonadas, regladas por el caos que resuelve su admisión rigurosísima en el canon oculto, en el revés, en el nervio de la hoja que, vuelta sobre sí, encubre su costado, su renuevo. Como todos los otros que conozco, mi baúl no era mío desde siempre, sino que fue heredado, sucedido, de mi abuela creciendo hasta la ermita del vientre y del cariño, de mi madre también, de sus tesoros, cuando aposté y gané memoria propia, con que ir atando el hilo con su nudo a las cosas pequeñas e insufribles en su común destino para el fuego. Y después de este libro, La sola materia, que es el segundo, tuve la alegría de que ganó el premio Tardor y eso permitió que se publicara. Y fue muy importante para mí en ese momento porque pensé, ¿a quién le va a interesar el perejil? Bueno, no si lo canta Neruda, porque Neruda convierte el perejil o el tomate, o con su oda al tomate o con su oda al caldillo de Congrio, lo convierte en maravillosas metáforas, ¿no? Prodigiosas. Pero yo intentaba desandar ese camino. Yo intentaba que el perejil no fuera más que perejil, fuera eso, esa hojita verde que encontramos en el plato, ¿no? Y que la madre colocó ahí con tenacidad, con disciplina y también con amor. Así que ese premio fue importante para quien soy como poeta. Un poema para las cucharas del desayuno, esas grandes olvidadas de la historia. Un día se superpone a otro, una tarea a otra, un desayuno y su cuchara a otro. Forman como las capas del hojaldre o de la gelatina, no llegan a fundirse, no se amasan con el sudor del tiempo, no crecen como el pan repleto de las horas, embeñadas en lograr su perfección esférica y crujiente. En la cocina, mientras huelo el perejil anónimo, la sal o la leche que hierve y que también suspira levemente, imagino que todo encuentra su sabor, la dimensión exacta del gusto requerido, ese espacio para el pleno desarrollo de las papilas gustativas y su redundancia, de modo que no sean tan iguales un desayuno y otro, como no lo son una cuchara y su gemela. Recuperadas en su perfil, en la mella individual intransferible del golpe contra la taza o el destino de la caída vertical hacia la ausencia. Y también de este libro, de lo pequeño, que es la sola materia, de lo pequeño doméstico, un poema para esa tarea que requiere energía y determinación, que es limpiar el polvo, es decir, relacionarse con el tiempo. La tarea de Sísifo, todas las mañanas uno lo hace todas las mañanas y todas las mañanas. Y cuanto nuestra vida, a lo mejor todo, casi todo, es así, solo que qué difícil verlo, ¿no? O quién sabe. Del paso de los días se deriva insoslayablemente la pátina de polvo que oscurece las cosas, el color primitivo, su prestigio. Sobre las fotos, sobre las cartas que aguardan su respuesta, se posa la caída de las horas. Así que cuando empuño mi valleta, o sea, cuando la empuño como un arma combativa y alegre en su violencia, postergo sin piedad cada jornada e introduzco una variable impertinente para dejar constancia de que es que estoy viviendo entre las paredes las cosas de mi casa. Y que mi pulso es firme como todo lo que amo, desde el esfuerzo ímprobo, inocente, de restaurar la imagen más hermosa, la desprendida de sí, la aérea, ya sin su propia penumbra, sin la sombra tenaz, sin trayectoria, frágil e incorpórea y también consistente. Con la misma fragilidad de lo que nos rodea, nos circunda, nos rodea del espacio imprescindible. Con su ingenua y rotunda resistencia, sus uñas contra el tiempo o el olvido. Bueno, esa ingenuidad y esa rotundidad me acompañaban ahí en ese libro y bueno, ojalá que dé algo de ello. Ojalá. También de la ingenuidad. Es una palabra muy desprestigiada y muy hermosa a su manera. Como casi todas las palabras, con cuidado, a su manera. Después una plaqueta, una pequeña recopilación de poemas que se titula El ángel de la ira, porque son poemas airados, doloridos, y este poema que siempre me obligo a leer cuando tengo así una lectura extensa. Este poema está dedicado a Ana Orantes, a quien su exmarido prendió fuego un 17 de diciembre de 1997. Ana Orantes había estado en un programa de televisión contando una larga vida de malos tratos. Y poco después de estar en ese programa, bueno, le preguntaron un reality. Le preguntaron pues cómo era su vida, ¿no? Y ella contaba las palabras que su marido le decía. Porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Después, muy poco después, bueno, el juez había determinado que ella ocupara una planta de la casa y su exmarido otra. Estas cosas que uno no termina de entender y el exmarido le prende fuego y muere. Así que lo primero que yo escucho de ella son las palabras que decía. Y me pregunto qué clase de boca le dice eso a otra persona. No solo la violencia de un golpe, sino dónde está esa palabra que es lo primero que aprendemos, de lo primero que decimos, ¿no? Quizá nuestro primer contacto así con la conciencia de lo humano y cómo alguien puede usar sus cuerdas vocales, puede usar la lengua, cómo puede disponer a estos órganos para decirle eso a otra persona, a la que le dijo alguna vez que la quería. Para Ana Orantes. La mirada insolente es una forma aguda como un clavo en la tierra. Contiene una porción horrible de sí misma. Y apenas se imagina la depauperada humillación de estar como si no del cuerpo que se arruga y se encoge en su nudo primerizo volviéndose ceniza, haciéndose invisible materia degradada por el odio, la paja que se prende con blandura. La mirada insolente acompaña a la mano, a la pierna insolentes, para apresar el cuerpo con el garcio del miedo porque ella está tan sola y ya vencida, herida de la queja y azotada con el tizón de espanto que lleva el que es su ángel del mal o de la ira. La violencia insolente hace temblar los márgenes del cuerpo y en su lenta combustión como de encina, la tinta de las venas escribe ese calvario cuando era profanado el templo de la carne y en el aire se anotan garabatos, grafitis, con la voz enfangada y sucia de ese grito que calcina los labios, las cuerdas de la boca porque yo no sabía hablar, porque yo era no alfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro o cuerpo de papel para la hoguera. Gracias por ver el video.